en esa época hubiera sabido como ocultarme esa tremenda frente que tenía o por qué nadie me dijo oye huevón oculta te esa frente como no sé bro o no sé menos a que alguien me haya dicho no sé he ido tantas veces al peluquero ninguno se ha dignado realmente en decirme pues a la firme te queda bien feo ese peinado cámbiatelo así bro yo yo tú me vas a pagar para que te corte el pelo está bien brother pero puta yo de verdad te digo ese peinado no te queda no hay ninguno ningún peluquero ninguna estilista me vio y me ha dicho cámbiatelo nadie me hubiera gustado alucina me hubiera gustado que me digan brother porque me tardé 45 años en que me dije en que me diera cuenta yo mismo de que mejor me quedaba el peinado para abajo bro o sea literalmente me bajé el pelo y muté o sea muté literal 75 años dirás bueno si 75 años este maimbu pero pero no sé tus mismos fans te decían que pasa con el año antiguo de la sonrisa y después cuando vuelves el peinado o al menos el último peinado biblia que te hiciste tasumare que falta de autoestima fue anormal muchas gracias por los 100 bits ya pero no es cuestión de autoestima es la real frente armí era era cuestión de verse bien no tiene que ver con autoestima cojo si se llama no sé bro pero mejorar imagen y ya todos se normalizó tenemos lo mismo es un quiebre en mi vida profesional de todas maneras o sea si eso sí te puedo reconocer pero 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 me gusta me gusta la idea de pasar por eso que aburrido pasar por ser youtuber servido cari se llama inseguridad de la inseguridad de este cojo pero no le pusimos pero que el pelo para arriba no me queda huevo así como a ti tu pelo trinchudo no te queda bien está borracho no está borracho porque si que está borracho ir lo mismo siempre en tanto en ese momento de poder un poco un poco pero en el caso mío yo sí me he cagado risa y lo he vivido de la mejor manera pero algo que haber herido o sea me he herido me he herido de todas maneras me he herido pero siempre hay que sacarle de fuego algunas cosas de que yo estaba hablando así tomarlo de una buena una buena manera sobre todo si sabes que la mayoría de gente si te apoyan o sea yo sí sentía eso en verdad quien acuñó el término y quiere decir algo curva por favor saluda curva en verdad algo más o nada que me gusta tus vídeos en verdad sigue dedicándote a la política aunque ya te hayas quedado sin carrera luego de que el yo soy psicólogo y el muchacho tiene razón eso se llama inseguridad o cállate la boca yo daré lo que te va a ser tu psicóloga